Hola, muy buenos días Marisa, toda la audiencia de Canal 5. Mirá, todavía la gente que se había evacuado continúa en el SIC. Nosotros hoy comenzamos con la tarea de desinfección y de fumigación en las viviendas que han sido afectadas. Hay algunas que fueron menos afectadas porque el agua no alcanzó a entrar como en otras que sí tuvieron el agua adentro, pero en esas viviendas que el agua no alcanzó a entrar, en las que comenzamos nosotros hoy la fumigación y desinfección. Una vez que se haga eso, va a esperar que seque un poquito y bueno, sí, la gente ya va a comenzar a ir a limpiar esos hogares y se va a poder trasladar. Los vamos a trasladar nosotros también en la misma manera en que los trasladamos al SIC. Pero por el momento, hasta que no se haga la desinfección y la fumigación, nosotros recomendamos que no se vuelvan a sus hogares. No habrá una nueva creciente. Esta es una baja, bueno, no vamos a decir definitiva, pero por un buen tiempo. Y mirá, yo creería que por el momento no. O sea, según lo que nosotros nos guiamos, que es por Salto Grande, por la CTM, ahora el río va a bajar, va a volver a su cauce normal. Pero bueno, el tiempo no lo sabemos. También mucho depende siempre de las lluvias que se pueden dar en la cuenca alta. Así que bueno, todo depende también de la parte climática. Para que se haga la mudanza, para que se haga el traslado y demás, tiene que estar el visto bueno del municipio. Y nosotros lo recomendamos que sí. Por ahí eso es medio que no es tampoco muy manejable por nosotros. O sea, hay gente que dice yo me voy y se vaya, corre por responsabilidad de cada uno. Nosotros lo que hacemos es recomendarle por ahí lo que sería más conveniente. Pero bueno, las decisiones siempre las tienen ellos, ¿no es cierto? La sala de salud está haciendo las recomendaciones, como ha pasado otros años, de cómo realizar la limpieza. Porque, digo, también tiene su secreto para no correr riesgo, sobre todo con los roedores y demás alemanes que provocan enfermedades. Sí, sí, ellos continúan siempre con sus visitas y siempre dando las recomendaciones ahí a la gente. Y aparte está trabajando el área de bromatología también, que son hoy los que están encargados de la desinfección y demás. Y son ellos los que están conversando con la gente y dándole las recomendaciones a cada uno de ellos. Daniela, ¿cómo está en respecto del abastecimiento para las personas que, bueno, están evacuadas con las distintas colectas que se han realizado y demás? Mira, nosotros estamos abasteciendo normalmente a esa gente. O sea, se les entrega, les estamos entregando, cosa que no es habitual, por ejemplo, en la oficina, un bolsón por semana de alimentos. El que necesitó frazada lo tuvo. El que necesitó ropa, calzado también. O sea, en eso estamos trabajando muy ordenados. Y sí, están siendo muy bien asistidos. Daniela, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, a ustedes por venir. ¡Gracias! 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 Amén.